Laura es una hembra adulta de leo marino patagónico que hace un par de semanas apareció con una fractura en la boca, en la zona del paladar, del maxilar superior. Decidimos ante las limitaciones de poder explorarla de cerca, anestesiarla, que es bastante frecuente en casos similares a este, y acercarla a la clínica del Oceanographic para realizar una serie de pruebas para poder valorar el alcance de la lesión, de la fractura. Después de realizarle un TAC y de pedir la colaboración de los traumatólogos del servicio de traumatología y cirugía de tejidos blandos de la Universidad Católica de Valencia, la volvimos a anestesiar y realizamos una intervención para estabilizar el foco de la fractura. El animal se encuentra prácticamente restablecido. Está en la instalación con el resto de los leones marinos, comiendo con normalidad y aunque aún está bajo vigilancia, obviamente, y con algún tipo de tratamiento antibiótico y analgésico, creemos que en pocas semanas le daremos el alta. ¡Gracias! ¡Gracias!